En general ha habido aceptación y nosotros igualmente, justamente por las competencias que hablamos en el tema del colegio, nosotros sabemos hasta dónde llegamos. También tenemos una matrícula, independientemente de que trabajemos en el municipio, o en este caso que yo trabaje en el municipio, yo sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde son mis competencias, cuáles son mis fortalezas y cuáles son, justamente hasta dónde yo llego como profesional de la salud. Yo llego hasta un punto y después de ahí el médico o los demás integrantes del equipo de salud. Nosotros con esa capacitación que hacemos en forma continua y tener carreras universitarias, sabemos muy bien cuáles son las complicaciones, los riesgos, cuándo algo es urgente, cuándo es emergencia y cuándo es una consulta. Eso nosotros lo sabemos y las autoridades en este momento del hospital tienen confianza justamente en nosotros y nos reconocen de esta manera, nos reconocen como realmente profesionales de la salud y que somos capaces de discernir cuándo una persona realmente necesita la atención. Igualmente estamos continuamente comunicados. No es que uno toma la decisión ante cualquier duda, porque obviamente la salud no es 2 más 2, yo no digo la medicina es 2 más 2, en realidad la salud en general no es 2 más 2, 4, ¿sí? No es una matemática, es una ciencia. Entonces, ante cualquier duda, cualquier inquietud, nos comunicamos y obviamente nuestro compañero de trabajo, en este caso el médico, atiende al paciente. ¿Descomprimió la situación de las guardias en lo que ven ustedes en el día a día? Funcionó porque la intención era esta también, ¿no? Descomprimir un poquito el trabajo de la guardia, que la guardia trabaja al profesional médico, también trabaja al enfermero que está trabajando en la guardia. ¿Les mejoró el día a día en la guardia? Ha mejorado en el turno de mañana, por ahí donde hay médicos clínicos de los trabajos de consultorios externos. Ahora, por ahí de tarde, es como que empieza a incrementar un poco más, consultas que no son de urgencia, igualmente se los atiende, eso no quepa la menor duda, pero en lo que es de mañana, sí, ha disminuido bastante y de tarde, bueno, de tarde ahí ya te digo, y de noche no, generalmente es mucho más, la demanda es mucho menor, pero bueno, igualmente se viene manejando, sabemos que lleva un tiempo, sabemos que comprometiéndonos se puede lograr esto, y justamente de que tanto, no solamente el médico, sino el enfermero, ante una emergencia y una urgencia verdaderamente, esté con toda la capacidad puesta en eso. Sí, no desgastados, diciendo horas y horas cuestiones que se podrían atender en otros momentos. Exacto. Yo creo que mucho tiene que ver la aceptación de la gente, es como uno lo aborda, es como uno le explica la situación, es lo mismo que te digan, no, vení más tarde, o que no te lo expliquen específicamente, y otro que le digan, no, mirá, en el caso de un estado gripal, sin fiebre, hace cinco días que está con el mismo cuadro, si vos le decís, bueno, vení, tenemos un horario para poder citarlos, si vos le explicás de buenas maneras y realmente con fundamento, la persona entiende, el paciente entiende. Hay un detalle también, el hospital es emergencia, pero es guardia médica, entonces, quieras o no, siempre va a pasar que va a ir gente a consultar. Eso es algo que no pueden, el enfermero, por lo más que haya, no va a poder cumplir con el rol del médico. El hospital también es guardia médica. Y si vos caes con un malestar que no es urgente, pero no podés, digamos, conciliar el sueño, porque te da mal y solo la atención está ahí, hay una cuestión que se tiene que romper. Sí, no el abuso, porque es educación, pero el hospital de Pihue es emergencia y guardia médica. Lo que pasa es que hay un detalle, que ahí vienen inclusive las competencias del colegio nuestro, que nos defendería, es que tiene que haber más servicios médicos. Guardia para emergencia, ¿tienen cuántas, dos, tres ambulancias? Tres. Tres ambulancias, sí. Cada ambulancia tiene que haber médico, los muchachos muchas veces están a la deriva. Cada vez que salen las ambulancias tienen que salir con un médico. Con un médico y la guardia médica. ¿Cómo vas a...? Que inclusive, si vos vas, no sé, en este caso a la clínica o cerca de la que invadía, tiene hasta un momento guardia médica, creo que es hasta las 8 o 7 de la tarde, y después guardia emergencia y guardia clínica, y te tienen que atender, porque ¿a dónde vas a ir? Yo lo que sí soy un poco más positiva, en el sentido de que, bueno, hace 10 años que trabajo en emergencia, y lo que está sucediendo hoy, a nivel de equipo de salud y de trabajo, ha mejorado, ha mejorado bastante. Sí lleva su tiempo, lleva un proceso, pero hace unos años atrás sí salíamos solos. Y viajábamos solos hasta con pacientes complicados. Y la responsabilidad era nuestra. Sí. ¿Sí? Más allá que tienen, no, nosotros no hacemos cargo. No, la responsabilidad era nuestra. Entonces, por eso digo que soy más positiva en el hecho de que se va mejorando, que se va avanzando, que muchas veces con el médico sí somos compañeros de trabajo, estamos 24, ellos también, ellos trabajan 12 horas algunos, pero en realidad hay muy buena comunicación, y la mayoría de nosotros consideramos que somos compañeros de labor. Y que entre los dos más, el chofer de la ambulancia y otras profesiones, entre todos, se logra un objetivo en común que es que todo salga bien, en primera instancia por el paciente. Y segundo, para nosotros, para nosotros es una satisfacción poder trabajar en conjunto y que realmente el paciente salga bien. Gracias.